Ser tu cómplice en cada acto Que lo seas en los actos míos Que no te falte cariño de mi parte Que no me falte tu calor Me gustaría Quiero ser tu cómplice en todo Ser culpable de todos tus actos Buenos o malos, eso no importa Y que tú también lo fueras Me gustaría Quiero que me acusen de haberte hecho feliz Que digan que por mi culpa estás en la gloria Que hablen de nosotros si quiere para la historia Que me ames como yo a ti te amo Me gustaría Quiero saber darle valor a todo lo que vales Callar la boca de aquellos que te critiquen Acelerar los latidos de tu corazón Que sonaría Para oírle solo a él mientras viva Me gustaría A tu lado vivir es lo que me gustaría Compartir mis cosas contigo Entregarte todo lo que tengo Así de simple Es lo que me gustaría Ser tu cómplice en cada acto Que lo seas en los actos míos Que no te falte cariño de mi parte Que no me falte tu calor Me gustaría Quiero ser tu cómplice en todo Ser culpable de todos tus actos Buenos o malos, eso no importa Y que tú también lo fueras Me gustaría Quiero que me acusen de haberte hecho feliz Que digan que por mi culpa estás en la gloria Que hablen de nosotros y que depara la historia Que me ames como yo a ti te amo Me gustaría Quiero saber darle valor a todo lo que vales Callar la boca de aquellos que te critiquen Acelerar los latidos de tu corazón Que sonaría Para oírle solo a él mientras viva Me gustaría A tu lado vivir es lo que me gustaría Compartir mis cosas contigo Entregarte todo lo que tengo Así de simple es lo que me gustaría